¡Buenas chicos! Soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale que tenemos nuevas skins y tenemos tormenta de arena por 1200 pavos y en los estilos personalizables tenemos con máscara y sin máscara. Bueno, el diseño es muy parecido rollo Prince of Persia. A mí me recuerda a Prince of Persia en plan Las Arenas del Tiempo. Bastante curioso. Después tenemos la versión masculina. Cimitarra. Es bien ser Prince of Persia pero con máscara y sin máscara. Pero en modo rapero. Es una mezcla entre Eminem, Ophihtysen y Prince of Persia en Las Arenas del Tiempo. Después tenemos un camuflaje animado, emblema, vale 500 pavos. Bueno, del estilo. Y después tenemos la caída que se llama Crono clásico atemporal que me recuerda también a Prince of Persia, a Las Arenas del Tiempo y justo arena y un reloj. Casualidad. Por cierto, esta es tormenta arena y va de 1200 como el Cimatara. Y en objetos diarios tenemos transporte aéreo, la la delta de 1200 pavos. Pico Shuriken triple, 800 pavos. Después tenemos la skin Exploradora salvaje, 800 pavos. O sea, en sí está... Este personaje es el que más me gusta, eh. Máquina con su mochila nigiri. Máquina por 1200 pavos. Recordad poner el código de Fox barra baja marca en la tienda y mandarme un screenshot a Instagram, a Facebook o a Twitter, a cualquiera de las plataformas. Para que lo suba yo en Instagram. Después tenéis aquí el baile a lo grande. 500 pavos. Ya lo hemos visto alguna vez. Y por último tenemos Cuerno de Guerra. 200 pavetes. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios qué skin os gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad poner el código de la tienda Fox barra baja marca. Y nos vemos en algún directo.